Tontón ochenta en la casa No bulto Llegó el loco de la locura Tontón ochenta en la casa de los bultos Aquí en Zaragoza, tú estás loco Y que la prende de verdad Nunca te rinda Para que esté claro Llegó el loco aquí en la bulto Llegó la parra Acabamos de llegar a Zaragoza Ahora mismito, estamos en Zaragoza Hoy, esta noche Vamos a estar en La Guira En La Guira La película TV Show Es la vuelta, DJ Popi La gente que ¿Cómo que se llama? ¿Qué es lo que? Lichita gente Nata de La Guira Y Nigel ¿Tú sabes qué es lo que es? Oye, ahí está la vuelta Y di que soltate un tema nuevo ¿Qué es lo que es? Solteo un tema que es con Enzicarlo Y bloque con ¿Es cierto? Sí ¿Qué es cierto? Es cierto todo lo que yo diga Oye Ustedes van a ver la vaina como es La película de TV Show Ando con Jason Míralo ahí Vamos a comer ahora Vamos a comer con Tonton Está frío Está frío Está frío, manito ¿Qué es lo que es? Está como nervioso Está solchado No, tú sabes que nada Es lo que vamos a prender ahora Tonton Fócame DJ Popi Porque ¿Qué es lo que es con el hombre? Los Tigres Andamos con Tonton 80 Cualquier vuelta Tienen a ti el Popi Ten claro El Popi la casa Para acá, para Zaragoza Madrid, Barcelona Todos los lados ¿Qué es lo que es, Tonton? ¿Y la mujer cómo está? La mujer Mi mujer está acostada En su casa Digo acostada No, ella está ahora bañando ¿Qué tú está haciendo ahora mismo? No, porque la hombre anda insolvido Ah, pero que él está hablando Y todo ruido ahora mismo Ella está ahí Ni me responde No sé Yo le pregunté ¿Qué está haciendo? Cuidado, güey Te está pegando los cuerditos Aquí en Europa Ella está en la casa Según Bueno, ¿para qué está el coche? Para aquí Vamos para aquí Tonton 80 en la casa Nunca te rinda Nunca ha pegado Tú viste, tía queroso Todo el mundo Y que está en olla Está abaratao ¿Debaratao? Mira la olla De repente Mira la olla Estamos en Zaragoza En Europa ¿Tú estás loco? En Europa Y no en Europa Viene para acá Tomito Paramba Vamos Él está aquí Pero Paramba ¿Qué es lo que pasa con Paramba? Hay que ayudarlo Está flojo Tiene que ponerle un tema Sí No lo que pasa Yo sé que Paramba Ya está viejo Paramba tiene que A la nueva ola De los nuevos talentos ¿Tú tienes los códigos? ¿Qué es lo que tú tienes que darle? Grabó un tema muy bueno Con Encicarlo Él también Pero no lo mueve No, güey Tonton tiene un tema burísimo No, no son de nada No, y Paramba Tiene uno Con Encicarlo Porque son tacaños No mueven los temas Paramba Está bien Lo apoyó a Carlos Pero Carlos no quiere invertir El mano de este Tonton, güey, yo vine a través de la vida Que no me gustó de Capricorn Que no me gustó de Capricorn Lo que había pila de tigre A tres Capricorn Yo vi una vaina Y que pila de tigre A trago Unos tigres Que no son de nada Ninguno No, ni que cholo Que jillo Que Ahora, güey, ahora, güey No, güey, no, tú tonton Tato de verdad Que en Europa En Zaragoza Con la película De ti Tú estás loco Ey, tú Tira un club El loco De verdad, eh Hoy, hoy En la güira Hoy en la güira Mañana en Ágora En Madrid Y sigan tirando Para fiesta Que hay más fiesta Tonton 80 Yo tengo un pana Por ahí Cartita ¿Cuándo tú La va a quitar Por un filtro? Oh, sí Ahora mi mito Me aprovechó En el momento Que de aquí Para allá Yo cojo Lo que sea Pero si me habló Para después Oye, asegúrate ahora Si quieres grabar Con Tonton 80 Tonton Te voy a llevar Para un lado A comer, bacanicio ¿Qué quieres ir? Una costilla Una vaina Acá Es lo que tú quieres ¿Qué quieres ir? Ya, son lo que tú quieres comer Lo que sea comer Sí Lo que diga Tonton Vamos para allá Vamos para allá Dale para acá El coche está aquí Acá, está allí Un coche del año Está aquí, está aquí Vamos a verlo El camarógrafo No es ir Para caminar lejos Está gordo Tú le tos acá No te cubres, güey Está más gordo que yo Dale para acá Dale para acá ¿Se le ha perdido el coche A estos bolleros? Mérenlo aquí Mérenlo aquí Mérenlo aquí Mérenlo aquí Mérenlo aquí Ustedes van a ver El show completo Desde ahora La llegada Todo Esto es Hasta que terminemos Para que ustedes Ten claro Vean la vaina completa Suscríbase Al canal De la película Tú sabes Juego en la calle También Juego en la radio Tú sabes que ese Es el programa mío Que estaba Tú sabes Ya te saben Cortamos aquí Seguimos grabando Suimos grabando Tontón 80 Aquí en la casa No bulto Tontón A ver Los tigres ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ahora vamos a hacer Una prueba de sonido Allá en la discoteca De aquí Después tú sabes Uno va a descansar Comer Y después de descansar Y volvemos para la fiesta Mira Hoy Chum Sube ese corte Para que la gente vea Que ya yo estoy aquí Tontón 80 en vivo Y ya después Ahorita en la noche Enfoca toda esta Habana que se va a llenar De motores Para que esté claro De junkies Esto va hasta aquí Lleno Porque todos mis públicos Son de todas las razas Para que esté claro Los maricones son mis públicos Atención Los junkies Los junkies Los capullos Los gilipollas Todo el mundo es La bollera Son La gente mía Tontón 80 en vivo Aquí lo Hay DJ DJ colita DJ colita en la casa DJ colita Claro DJ colita DJ colita Oye me DJ colita Le dicen DJ colita Porque le gusta a la mujer Por la colita Ya tú sabes Esto es una sola movie Una sola película Ahorita Tontón 80 en vivo Ahora vamos a comer Oye que lo que Estamos aquí con Tontón Ya Tontón comió Dormió y de todo Dale a luz Tontón Ya vamos a romper La gente de Zaragoza Disconfian de uno Dicen que no Está muy rápido Va a ser una fiesta Que se yo que Y ahora Los clientes De esta discoteca De la güira Que estamos aquí No fue la güira Que de confío Sino otro negocio Los clientes De la güira Están quillados Porque no lo quieren Desentrar Porque ya Han rompido el límite Afuera Mira Son 180 personas Que caben ahí Y le metimos 200 Y la policía se tira Le van a poner una multa Porque estamos Reventando los sitios Para que esté claro Subimos de precio Ahora no cobran 2000 Ahora son 2500 Son 80 rompiendo Tontón mira Tú estabas trabajando Con un contrato Que lo que Un contrato Que yo te entreviste Es mejor que tú Ni lo etiquete a él Aquí no me vaya a dañar La vuelta Madro fucker Tú estás viendo Que esto es una Vagina de una fiesta Que no dijo Una entrevista Esto es documental Esto es documental Esto es documental Que lo que es 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 lo Con esa de cualquiera, madre. Esa frescura. Pero mi terlata en olla, yo no. ¿Que tu no tengo olla? No. Mi terlata mejor que tu y está allá en el patio. ¿Con qué vas a seguir? Llévate de mi. Así como tu lo ves, que ustedes ven eso y que loco. Ellos también. Así como tu ves al Napo. Napo tiene su gipeta, tiene su par de pesos. Ah, pues yo te he quedado. Tu te has quedado aquí, sin ni uno. Que tu sabes que yo no lo dije y paraste. Y que lo que, y que tu vas a hacer entonces para... Para subir a Paramo. Quedamos a Paramo de Ande, que lo que. Para pegar a Paramo. A Paramo. A Paramo. A Paramo hay que darle un chinde, rompe Saranduay. Tu sabes lo que es? No, bro. No explica la disculpa. Es una hoja de brujería que rompe Saranduay. Mira, para mi que fuiste tu allá y que no fuiste brujo de que... Ni hiciste una brujería para que... No, no, no. Me parece que Paramba se está manejando a los tiempos de antes. No se está manejando a los tiempos de ahora. Pero Paramba es uno de los más duros que hay en República Dominicana. Lo único que... No es que se está manejando mal, sino que... No está invirtiendo en la música. Y aparte de eso, con los fanáticos... Como que él tiene su forma. Y ellos lo ven como un aceite. Y por eso él no es bienvenido en todos los lugares. Pero... Tienen que entenderlo, que él no es un loco como yo. Ni como Cher y esa gente. Él tiene su personalidad y hay que entenderlo así. Tonto, mira la gente. ¿Cuántas fiestas tú tienes aquí en Europa? Yo no hablo mentiras. Tenemos cuatro fiestas. Que es una hoy, otra mañana, otra el 14 y el 15. Oye, el único artista sincero de verdad. Y cante unas cinco fiestas con las que cante. Mira, ¿y por qué tú cantas canciones que no son tuyas? Porque uno tiene que hacer esto. Hay pilios bachateros que cantan canciones que no son de ellos. Y Guillo Sarande está pegado y canta canciones que no son de ellos. Y hasta Omega, que es de los míos. Y canta canciones ajenas también. ¿Qué tengo que hacer? Después la grabó con Darillante. Ha grabado... Oye, ¿cuál grabó también? La gente sabe que... Sí. Porque no hay que cantar. Y Omega tiene más de 300 músicas para poder cantarla. Ya ustedes saben. Tonto, casi casi en breve. La película de TV show. Ya no grabé más, mamá. Nunca te rindas, nunca te rindas. Nunca se rindas la película de TV show. Hijo de su perra madre, tío. Ya ustedes saben que esto fue Tonto, en breve, ahora mismo. No gusto, en la güera. Va a romper, no gusto. Dame un paneo para allá. Estoy loco de locura, ¿estás meando? Oye, me estoy mirando, pero voy a entrar como quiera. Dale. La película de TV show, grabé el show completo. Grabé el show. Ahí entró el loco. Ahí entró el loco. ¿La prende, Ibai? ¿La prende? Sí, sí. Dale, dale. Dale, dale. El que la prende. De los que están aquí, ¿cuáles son dominicanos? ¿Cuáles son dominicanos? ¿Cuáles son dominicanos? ¿Cuáles son dominicanos? Que están nativos con los dos 80. Cuáles son dominicanos. ¡Cuáles son dominicanos! ¡Cuáles son dominicanos! Oye, yo quiero saber si esta frase se hizo viralente, ¿todo lo que se la sepan? la pelicula de tv yo ando por ahi oye lo que se la sepa tienen que decirla conmigo cuando te dicen a ti todo termino para vamos a decir verdad que ustedes saben la vaina esa anda la que abanda con su cadena manda sin los botones cuando te dicen a ti todo termino ahí es que empieza la vaina nunca te rinda rap a tu madre yo quiero... para la madre y que es ese pedo acá esta mani Carlos copi todo el mundo lo tiene que decir conmigo nunca te rinda más duro mamá huevo que fue nunca te rinda rap a tu madre dejame grabarlo que lo voy a subir con mi gente esto va para mi gente para que la huida la gente la huida decían no esto esta muy rapida esta fiesta mira como esta fiesta llena tiene oye estamos en zaragoza españa una bulla de dominicano rap a tu madre si usted no me contrató su discoteca no se la va a llenar nunca te rinda rap a tu madre nunca te rinda rap a tu madre nunca te rinda rap a tu madre nunca te rinda nunca te rinda rap a tu madre nunca te rinda nunca te rinda nunca te rinda rap a tu madre rap a tu madre oye 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 como dice te digo carlos 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 ah hay gente que viene aquí de la república dominicana y preguntan de qué dónde están la gente No, no, no. No, 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 no. Son del Rapotillo, papá. Los capitaleños, ¿cuáles son? Brisa de leche. Oye, oye, oye. Oye esta palabra. Que hagan una bulla a todos los que son희�uchos. Que hagan una bulla a todos los que son희�uchos. Que hagan una bulla a su madre viceguita. ¿Cuáles son? y ah y cuando el presidente 80 diciendo algo algo también y y y hoy es y no está y hoy es No, 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 no. que está más bueno y luego yo soy bollero como quiera oye no no y 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 por ahí anda Pamela que le echo un bolche porque no me acusé el poloche de blanco me lo dijeron ahorita suelta la vaina, suelta de nuevo que lo que tú quieras que te diga mamagüevo que lo que tú quieras que te diga mamagüevo diablo, que vaina más heavy esa que está ahí tanto que se la hecha y rapa por usted mirá ahí, mirá ahí diablo, que vaina más heavy esa que está ahí tanto que se la hecha y rapa por usted que Dios me libro de encina pero que me den mujeres por vidas que Dios me libro de encina ¿qué es lo que pasa? vale, vale ¿qué es lo que pasa? 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 una jucca porque te acabo de la música ni nada egoísta de nuevo esa mi vida él sin carlos no ha gustado yo nunca compro mujer yo no sé cómo yo no sé cómo se está para eso oye yo voy a cantar un par de canciones ajenas a veces en la que ustedes se motivan porque a mí me dijeron que vino una tal DJ en la chama dije que se encoló y esa vaina me va a dar de arriba a uno pone a la gente a brincar para arriba y a cantar no hay quien tú ganarse mira como la gente mira como la gente aún mamá huevo así como yo mira que como le hace me suelta DJ con mi caco activa tú quieres ponerlo al lado súbalo más DJ súbalo más DJ es loco acá lo de mi chula se lo voy a cantar tú me dejaste caer ella se levantó llama la espérate a mujer tú me dejaste caer maricón te voy a cantar dí te voy a cantar dí beaucoup de sabe ¡Gracias!